Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria en nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Allá había gente en la cara del frente de mí. Donde estábamos en la casa encima, ahí al frente. Vente, 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 vente. Yo vente ahí, pásate. Vente ahí, pásate. Y ahí no vas a ver directo. Por el callejo, mira aquí para ahí. Aló, aló. Es en la terraza, es en la terraza. Aló, aló. Son varios. Dale Gio, dale Gio, tú puedes, tú puedes. Si nos preguntan, ustedes están juntos, yo estoy solito. Ya nos vieron, ya nos vieron, ya nos vieron. Bueno. Vamos a ver. No te va a dar, no te lo. Cuidado, 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 cuidado. ¿Te bajaron? No, 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 no. Pero estaba aún, 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 en la casa donde estaba aún. ¿Te bajaron normal? Sí, sí. Ya, 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 ya. Eh, del 13. ¿Del 13? Sí, sí. Puta, ya estaba nueva, mierda. No, no, ahorita está, no, ahorita está ahí. No, 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 ahorita está. No, el將 está ahí, no hay, nunca le ha cotado sus veces. Ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente. Æmbiado. Escaso, ya vino. Arqueado está ahí, no vale, cuanto. Qué hunter, miro. No lo veo El de arriba se ha muerto, yo no lo veo ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, estoy de acuerdo con el marido Se movió más en el... Se movió más en el... Cuidado, yo Si, mucho tiempo Si, mucho tiempo Voy a subir al techo de hace rato Voy a subir al techo de hace rato A ver si veo a alguien les aviso La misma ruta que hace rato Si, yo creo que si Aria, ya voy primero Ya voy primero, ya voy primero Ya voy primero, ya voy primero, los voy a avisar si encuentro a alguien Espere nomas, los de acá Vale, dale Si, no hay allí Si, aquí en el Estoy ya, estoy en siente ya Si, no hay allí No, o sea, esperen, esperen Nomas yo iba a dar toda una vuelta por acá A ver si, no hay allí ¿Había alguien? No hay allí como Ah Aria, yo voy primero, yo voy primero Aquí no nos quedense por acá Con 컨 abrasión No, presi en la clase Se me salió creciendo un poquito De verdad ah pero voy a avanzar hacia la piscina disparos, disparos por la piscina? por la piscina estoy llegando a la piscina, no veo nada ves a alguien? no voy a disparos, voy a disparos a la derecha, a la derecha voy a dar un giro, a ver voy a verificar por la derecha no no hay gente acá atrás el rapor hay dos headshots en el techo, no? en el techo, no? no cayó, no cayó tienen gasolineros, parece que no hay nadie no estoy en la puerta de abajo estoy bien me están disparando, me están disparando sí, sí, me están disparando, pero no sé de dónde no sé de dónde al frente de gasolinería por ahí no sé de dónde cuidado, 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 están vigilando ahí están en el techo, están en el techo de gasolinería vamos acá en la piscina, boludo ahí ahí está, ahí ahí está cuidado, cuidado, están ahí, están apuntando están apuntando te lo viste te lo viste, te lo viste, no? han bajado, han bajado uno ha bajado, uno ha bajado lo viste hacia el techo acá? eh, ahí? no, 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 pero se lo viste no, 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 pero se lo viste la segunda comenta allá atrás para mí que se van a ver el que estaba detrás el que estaba detrás más a la derecha se va a ir más a la derecha se va a ir, creo es ese otro el compañero está allá arriba del techo dale, dale, me viste, dale, me viste, dale está allá arriba, está allá no lo vi, no lo vi, no lo vi no lo vi, no lo vi está tomando con la cabecita ¿qué está? queridos, queridos bueno, bueno es que no estás yo? estoy bien morido ¿estás muerto? sí, hace rato, o sea, quería entrar al banco noé y me han asustado joda, pues, del techo del fondo de la foto, del lado derecho de ese techo, están ahí, están vigilando jodida yo he pensado que era del otro por hasta hoy, no hasta el lado derecho pues no, atrás por un cobre le dije eso hasta el lado derecho le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo ¿Te viste? Está trocadísimo ese vuelo Vamos a ver cobertura Uy mira se bajó Se bajó, se bajó Uy estás endeavillado, ¿qué hacemos? Eh... Depéndete Ya, ahora si quieres vamos ¿Me han llevado al cine? ¿Me han llevado al cine? Está volviendo porra Perfecto Si no ve normal Está alguien por acá, cuidado Por la puerta Muy bien, me trajo, me trajo Menos uno, menos uno, bien Lo matas, lo matas Y bueno yo, sacado nomás Si, 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 si Bien, 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 vamos a que le voy ¿Me cobras? Me cobro, eh... Un chaleco Chava Montana, ¿no? Buenísimo ¿Puedo ir a derecho? Yo vuelvo a la izquierda Dale, dale, dale Dale, dale Venga ¿Cuánto falta de una banda? Faltan mucho Bueno, quedan catorce Quedan catorce, ¿no? Si, pero ahorita van a ir por todos Los... 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 Uy, no... Un gran... Un gran... De la izquierda, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Tio... Ya se están dando... Si, ojalá Bueno... Ahí está, tata, uno por medio, uno por medio Están... Estos son cuatro, son cuatro, son cuatro, son de noche Ya me vieron Si, 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 si Ya me vieron, me vieron, me vieron Uy, no Están dando, creo, ¿no? Cuatro minutos Siguen ahí en el medio Se están dando con una parte de arriba Creo que arriba están dos O dos verdes La mafia está bien ¿Usted qué pasa? Están pasando ya Eh... Parece que a los de arriba se los vieron Ah, la mierda Ya, ya voy a adentrar yo Uy, no... Vamos a agarrar Uy, no... Vamos a agarrar, ¿no? Yo no me puedo asomar mucho, te cuento porque... Del lado derecho, como te dije, me prenda Eh... Listo, 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 bueno... Ya, 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 ya Listo Creo que ya todo Creo que ya todo Me voy a cortar la escuda Ah, no, cero, ahí está A su madre Magic, señor mecánico Buena Diego, bueno ¿Te fueron? A su, casi me meo Porfa, porfa, me lo reviven acá A mi compa Buena Diego, ¿cuántas de full? No, 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 me dieron nada Ya papi, a ver, ¿cuál es tu equipo Magic? Eh, estamos acá, el más y falta Chile Sí, 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 es el 70 ¿Cuál es su nombre? Eh, Chivo, Trojan ¿Ustedes tres eran? ¿Ustedes tres o solamente dos? Falta solamente Chile Y la anterior creo que también ganamos Sí, 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 el 70 ganó Han ganado las dos rondas ustedes Ya papi, mira, escúchame Eh, una vez que se haya, este, ya tepeado para allá Diríjanse, porfa, a la comisaría Los tres, por favor Para que reclamen su premio Dada, dada, bro Listo, ahí los vamos a estar esperando Dada, dada Puedan mandar su ID para que los puedan teper Dada, dada, dada Dada, 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 dada Y responder Como todo es la mitad